Música Alpanangare nivo Música Kudikuto, kudikuto Kudikuto, kudikuto Ainyanya Kudikuto, kudikuto Kudikuto, kudikuto Nanyi jamana Kudu mkamani Mkamani Asoto nyale kamani Money is funny Kudufo betea Ayete ya, amutala se jau ya uuuhu Astu oka kamfama kodo biko doh Binta ope ya mfama kodo biko doh Naya jija, vamsema mba Dalla soni nsefa, pauno ni euro Pauno ni euro ni ndalla soni nsefa Dalla soni nsefa, pauno ni euro Pauno ni euro ni ndalla soni ndola Ni ala mkasino Kono biko doh Kili gula kunje zibo Kono biko doh Kanyini mpanganibo Kono biko doh Alfa nangare nibo Kono biko doh Kono biko doh Kono biko doh Kono biko doh Ayu nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany Kodo moto njiso, kodo toro muso Eri majele kuyata fente mfona fulo Futujele guru kata fente mfona fulo Masibo la masibo Masibo lpela masibo Dollarzone nsefa, pavono ni euro Pavono ni euro, nien dollarzone nsefa Dollarzone nsefa, pavono ni euro Pavono ni euro, nien dollarzone njola Ne alla mkasino Kodo bebono, kodo bebono Kili gula punye zibo Kodo bebono, kodo bebono Kanyi nimpanga nibo Kodo bebono, kodo bebono Alpanankar en vivo Kodo bebono, kodo bebono Kodo bebono, kodo bebono Ay, 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 ay Kodo bebono, kodo bebono 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 Kodo bebono, kodo bebono, kodo bebono Kodo bebono, kodo bebono, kodo bebono, kodo bebono Duplica a ver